Para ustedes que creían que Nueva York era solamente una jungla de cemento, les presento las playas newyorkinas. Si se preguntan qué tienen en común Nueva York con Mar del Tuyú o con San Clemente del Tuyú, buenos días Nueva York, good morning New York City. ¿Me dice el cuentapaso? Que en los últimos dos días ya caminé 24 kilómetros cada día, tarpado. Ya hice una maratón entre los dos días, un poco más. Algo que me gusta mucho de esta ciudad y que se diferencia de muchísimas otras ciudades de los Estados Unidos es que es muy latino friendly o al menos argento friendly. ¿Y en qué aspecto específicamente? En el horario de la comida. En muchas otras ciudades de acá, tipo 5 de la tarde están cenando y acá a 10 de la noche conseguís un restaurante abierto tranquilamente y hay gente comiendo ahí, no es de esos restaurantes 24 horas que van los parias. Y además, bueno, tiene todo ese quilombo que sucede en las grandes ciudades. No está tan ordenada, tan organizada como por ahí otras ciudades de Estados Unidos que son así prolijas. ¿Qué sé yo? Acá hay bardo, hay vida. Por ejemplo, la gente no respeta los semáforos, las bicis te pasan con la luz en rojo, los autos te doblan en U. Todo como no debe ser, pero como estamos acostumbrados. Este es mi lugar favorito en Nueva York. Strands se llama, es la librería más grande de esta ciudad. Una esquina donde pueden encontrar de todo. Tiene la edad de Mirta Legram. Fue inaugurada en 1927 por un lituano que se llamaba Benjamín Bass que puso 300 dólares él y pidió 300 dólares prestados. Así que con 600 dólares comenzó con esta librería y el tipo dormía en un catre. Es decir, lo usaba como hogar porque no tenía más plata para poder pagarse una vivienda. Así que de día atendía la librería, de noche dormía acá. Y bueno, hoy es el monstruo que nos podemos encontrar acá. Y tiene un lema que es llamarse la librería de las 18 millas. Porque dicen que si ponen todos los libros en fila, sumarían 18 millas. Que serían unos 27 kilómetros, ponele más o menos. Medio que estimaron el número y hoy en día ya no son más 18, sino que son 23. Más de 30 kilómetros de libros en fila. Son 4 pisos en total. Un subsuelo, planta baja y bueno, dos pisos arriba. Así que hay de todo. Además de libros venden long plays acá. Quieren saber cuánto cuesta un long play Prince. El long play de Purple Rain. El vinilo, 25 dólares. No, zarpado. Miren este de Amy Wayne House, 40 dólares. Acá tenemos clásicos en español. Isabel Allende, Laura Restrepo. Hay como de todos los países. Y acá tienen libros que son dual language readers. O sea, están tanto en inglés como en español. Por ejemplo, Platero and I. Que sería Platero y yo. De traducido en los dos idiomas. Se preguntarán cuánto cuesta un libro en español. Bueno, acá tenemos El otoño del patriarca. De Gabriel García Márquez. Y está 15 dólares. Y acá están los libros raros. No sé qué serán los libros raros. El de Wandanara sería un libro raro. No, miren este libro. Pero... A ver cuánto está. ¡Uh! Lo más caro que vi hasta habrá 70 dólares. Está buenísimo. Lástima que no lo puedo revisar. Gué la mente y me puedo pasar horas acá adentro. La tarde entera, ¿eh? Si bien ayer hemos hecho un paseo en barco gratis, hoy vamos a hacer un opago que es mucho más largo y quizás con una mejor vista hasta una de las playas que tiene Nueva York. El precio es nada más ni nada más que 4 dólares. Son 54 minutos el recorrido. ¡Oh! Se mueve banda, ¿eh? Yo estoy acá. Siento Rosen Titanic. Me vas a acordar a la lanchita que te cruzaba entre Viedma y Patagones. Acabamos de pasar el puente de Berazano. Aquel navegante que vino a estas tierras en 1524 y que terminó comido por caníbales allá por el Caribe. Lo bueno es que adentro tenés enchufe para cargar los dispositivos. Así que si están flojos de carga, como en mi caso, pueden aprovechar estos 50 minutos de viaje para cargar. Bueno, aprovechar la vista. Por eso lo pueden medio dejar. Total, tienen algunas que otras paradas, pero van volviendo a ver si nadie se lo apanó antes de que llegue. Y ya está. Hemos finalmente llegado a Rockaway después de una hora de viaje por ya el océano Atlántico. Estamos en lo que sería la zona de Queens, en el sur de Nueva York. Cuando vinieron los ingleses a la parte de Manhattan la llamaron New York. A esta zona la llamaron Queens por la reina. Y a la parte de Brooklyn la llamaron King. Y de hecho el nombre Brooklyn viene de los holandeses. De una ciudad en Holanda llamada Braukelen o algo por el estilo. Que en neerlandés quiere decir tierra pantanosa. Así como Mar del Tuyú. Que Tuyú quiere decir pantano. Así que se preguntan qué tienen en común Nueva York con Mar del Tuyú o con San Clemente del Tuyú. Que ambas tienen su origen etimológico en el pantano. Para ustedes que creían que Nueva York era solamente una jungla de cemento. Les presento las playas New Yorkinas. Les digo que un aire con Mar del Tuyú tiene. Es una playa así. Onda. Playa Argentina. Esto es a una hora en barco. Nada. Estamos acá nomás del aeropuerto John F. Kennedy. Uno de los aeropuertos principales de Nueva York. Por donde he llegado a esta ciudad. Ojalá a una hora de Buenos Aires tuviéramos una playa así para poder disfrutar. Por 4 dólares. Está bien. Sale más barato el tren a Mar del Plata. Vamos a tocar por primera vez el mar New Yorkino. En sus características no se diferencia en nada a el mar de Mar del Plata. Y en la frialdad tampoco. Está bastante fría el agua. Igual les digo que me arrepiento de no haber traído dos cosas. La malla y el mate. Estaba para sentarme ahí tomando unos matienzos. Con lo que pagué la yerba después de que me la hayan incautado en Ezeiza. Y así como esta playa me hace acordar a la costa argentina. Todo ese complejo de edificios me hace acordar muchísimo a China. Podríamos estar en Beijing tranquilamente. Bueno, Beijing con vista al mar sería. Igual me pregunto cómo será un día de playa New Yorkino así en verano. Estará el vendedor de palito gomón helado. El del choclito. Bueno, acá venderán bagel y hot dog. Lo que me llama la atención es que hay muy poca gente en este lugar. Siendo Nueva York una ciudad tan populosa y este un lugar tan bonito. E incluso no hay turistas acá. Si bien hay extranjeros son residentes de Nueva York. Creo que muy poca gente conoce sobre la existencia de estas playas. Igual tampoco esta es la única playa new yorkina. Lo que tiene es que te trae el barco acá también. Y hay otra opción si no quieren venir en barco. Que en realidad creo que no vale tanto la pena. Que es venir en el subte, en el metro new yorkino. Sale un poco más barato. Dos dólares con setenta y cinco en vez de cuatro. Por la diferencia vengan en barco. Tardan el mismo tiempo y disfrutan de toda esa vista. Vamos a recorrer un poco de esta zona playera new yorkina. A ver qué tal es este barrio. Se ve muy lindo. Casas de madera. Así típica casa estadounidense. Se nota muy calmo a comparación de lo que es el bullicio de la urbe. Igual la tranquilidad es relativa porque escuchen cada dos minutos sale un avión. Pa 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 pa. Boludo, yo me quejo que en remedio de escalada los cables están colgados y qué sé yo. Y acá es Nueva York, loco. Y los cables están ahí. Peor que en cualquier barrio del conurbano bonaerense. No nos quejemos de gusto. Oh, zapa colgada. Ahí debe estar el que vende frula. ¿Qué onda lo de las zapas colgadas? ¿Es posta que donde hay zapas colgadas venden fa-fa-fa? Bueno, si quieren conseguir ya tú sabes. Ah, de hecho acá tienen un hotel. Y recién fui a preguntar cuánto cuesta una habitación. 200 dólares la noche. Más impuesto. Igual no sé si por ahí es que está muy demandado o qué sé yo. Pero bueno, es lo que cuesta. Es re loco porque no me siento en Nueva York acá. Parece un pueblo perdido en el medio de los Estados Unidos. ¿Estás vendiendo marihuana aquí? ¿Estás vendiendo marihuana? ¿Estás vendiendo marihuana? No, no, no. Gracias. Hablando del tema de la fa-fa-fa, ahí están como medio hablando del fa-so. Es legal acá en Nueva York la venta de marihuna. Veo que la monedización de YouTube se pone la gorra si la nombrás. Pero acá está habilitada. Estamos por tomar el barco de regreso y miren la hermosa vista que hay de la gran manzana. Se ve toda la urbe. Parece como cuando vas a Mar Chiquito y ves a lo lejos Mar del Plata. Allá si ven a lo lejos se nota la torre del JFK del aeropuerto. Y allá bien a lo lejos se ve el tren del metro. El teléfono cargando abajo. Espero que no se lo hayan mirlado. Sí, ahí, sí, ahí. Acá no ha pasado nada. Hemos vuelto ya a la isla de Manhattan y ahora nos vamos a tomar otro barquito combinando este para ir por todo el East River, el río del Este. Y vamos a ir para la zona de Williamsburg. Ahí me encuentro para comer con mis primos. En Nueva York y yo, yo solo quiero vivir aquí y pasando el día entero feliz. Literalmente estamos pasando por abajo del puente de Brooklyn. Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. Llegamos a South Williamsburg, al Williamsburg del Sur, que es parte de Brooklyn, que es donde vamos a ir ahora a comer. Quizás las personas normales se mueran un poco de frío, pero en mi caso lo he disfrutado un montón. El viento otoñal sobre mi cuerpo. Y algo muy particular de Williamsburg es que nos vamos a encontrar con dos tipos de personas. Judíos jazídicos, la mayoría de Satmer, poco ortodoxa y hipsters. La vista que tenemos desde este lado es apasionante. Miren lo que es este atardecer. ¿Sí es? Ok, quítalo uno. Es como el área más llena de personajes de todo Nueva York. Estamos ya en el conurbano neoyorquino, porque allá es Manhattan y acá ya es Brooklyn. Sería Pompeya, Valentín Calcina. Acá en esta zona estaban todas las fábricas. Es un poco así Puerto Madero en Buenos Aires. Tira un aire al Hotel Faena, en el cual hemos estado haciendo video de un topo por el mundo. Persiguiendo a Charly García entre sus túneles. Parte de la locura de este barrio. Esta limusín. Está ideal para una topo fest. De esta manera, nos despedimos. No olviden de suscribirse. Manito arriba, campanita, comentario. La mar en coche. Y nos veremos la próxima. ¡Gracias por ver el video!